Te irá mejor sin mí No quiero que regreses La cruda es morada Y la pago por crecer Te irá mejor sin mí Hazte un favor, no vuelvas Es la oportunidad Que tu vida resuelvas Yo no soy El hombre que tú quieres Y problemas Es fecho y son mujeres Te irá mejor sin mí Te irá mejor sin mí Encuentro a un hombre bueno No es por exagerar Yo siempre he sido ajeno Te irá mejor sin mí Espero que lo entiendas Me encanta tu mirar Pero es mejor sin vendas Yo no soy El hombre que tú quieres No es por exagerar Mi problema es fecho y son mujeres Te irá mejor sin mí No, 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 no CC por Antarctica Films Argentina